Hey, únete a mi ritmo, el ritmo del amor Manteniendo guardia, manteniendo guardia Y todos, protegiéndonos Y todos, los dos, soldados del amor Soldados del amor Cosas pasan en este juego Una partida perdida Caminamos dentro del fuego Otra ganada No sé cuánto tiempo pasaré sin ti Sin el poder que me das a mí Entre nosotros no hay guerra, oda Vivimos al ritmo de un mismo tambor Tú y yo, soldados sin batalla Los dos, manteniendo guardia Protegiéndonos 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 Los dos, soldados del amor Soldados del amor Miras lejos y luego piensas Sobre las cosas que tienes Cuerdas flojas, eso es la vida Nos pasó siempre Nos pasó siempre No debemos tratar de explicar Lo que se va, nunca volverá En que nosotros no hay guerra, oda Vivimos al ritmo de un mismo tambor Yo y yo, soldados sin batalla Soldados sin batalla Los dos, manteniendo guardia Manteniendo guardia Y yo y yo, protegiéndonos Los dos, soldados sin batalla Los dos, soldados del amor Soldados sin batalla Yo más fuerte, tú más fuerte Fuerte, fuerte, todos juntos Yo más fuerte, tú más fuerte Fuerte, fuerte, todo el mundo Únete a mi ritmo El ritmo del amor Del amor Únete a mi ritmo El ritmo del amor Del amor Soldados Somos soldados Del amor Somos soldados del amor Soldados Somos soldados Del amor Somos soldados del amor Soldados sin batalla Soldados sin batalla Manteniendo guardar Manteniendo guardar Manteniendo guardar Manteniendo guardar Llegando guardar Soldados del amor Soldados del amor Soldados Vuelo al amor Soldados Tornados y guardadas Manteniendo guardadas Protegiéndome Tornados y guardadas Soldados del amor Soldados del amor Soy yo Soy un soldado Soy un soldado